Amor y pasión Viviendo y pensando en tu querer, linda mujer Sufriendo y llorando porque no sabes comprender Viviendo y pensando en tu querer, linda mujer Sufriendo y llorando porque no sabes comprender Yo tanto te quise y tanto te amé, tanto te amé Tú solo jugaste con mi querer, mala mujer Yo tanto te quise y tanto te amé, tanto te amé Tú solo jugaste con mi querer, mala mujer Lejos te marchaste sin darme una explicación No te importo nada que supiera mi corazón No te importo nada que supiera mi corazón Vayas donde vayas, tú siempre me recordarás Edison, el chulo, bonita más para tu colección Para ti Perú, amor y pasión Viviendo y pasión Viviendo y pensando en tu querer, linda mujer Sufriendo y pasión Sufriendo y llorando porque no sabes comprender Yo tanto te quise y tanto te amé, tanto te amé Tú solo jugaste con mi querer, mala mujer Yo tanto te quise y tanto te amé, tanto te amé Tú solo jugaste con mi querer, mala mujer Editho Guamá, su LDA Producciones, Lima, Perú Mejos te marchaste sin darme una explicación No te importo nada que supiera mi corazón Mejos te marchaste sin darme una explicación No te importo nada que supiera mi corazón Vayas donde vayas, siempre me recordarás Que en la distancia por mi amor tú llorarás Vayas donde vayas, siempre me recordarás Que en la distancia por mi amor tú llorarás M.S.A. Estudio Vayas donde vayas, siempre me recordarás Que en la distancia por mi amor tú llorarás Vayas donde vayas, siempre me recordarás Que en la distancia por mi amor tú llorarás Vayas donde vayas, tú siempre me recordarás, en la distancia por mi amor tú llorarás Vayas donde vayas, tú siempre me recordarás, en la distancia por mi amor tú llorarás Y seguimos avanzando, con rojas producciones, por todo el Perú ¡Gracias!